hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal esto es un vídeo si es rápido un vídeo informativo como pueden ver word truck drive simulator acaba de publicar en su página de facebook dos fotos donde vemos el mapa y si hacemos pausa en el juego también veremos el mapa bueno y esto se ve súper bien si uno chicos ya era hora que los diseñadores del juego publiquen esto pongan eso en el juego para ver qué rutas son más largas qué rutas son más cortas y bueno y todo eso no y como pueden ver ya vamos a tener los mapas en la próxima actualización como pueden ver ustedes y eso está muy bien como les digo haciéndole pausa al juego también vamos a ver por dónde por dónde estamos yendo y todo eso bueno muchachos esto está muy chévere en el juego vamos a esperar con muchas con muchas ganas la nueva actualización del juego porque nos están sorprendiendo mucho los diseñadores ya que tenemos escenarios nuevos rutas nuevas tenemos ahora el mapa que siempre hemos querido y bueno ya está todo listo bueno muchachos como les dije este es un vídeo solamente así informativo y rápido bueno espero que se suscriban al canal como siempre activen la campanita para que les avisen que he subido vídeo y bueno regalen un like y déjenme un comentario que opinas sobre la nueva actualización del juego ahí abajo en los comentarios y nada muchachos también estoy dejando mis redes sociales si es que desean seguirme en la descripción del vídeo lo van a encontrar y poderme hacer cualquier pregunta por por mis redes sociales y bueno y si desean un skin también me lo pueden pedir no hay ningún problema muchachos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo muchachos así que chau 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 y así cuídense